Esta herramienta la vamos a conocer hoy a fondo, se llama escuadra, sencilla, consta de una regla. La siguiente es esta, se llama cabeza de escuadra. Esta trae el nivel y cuenta con este rayador o marcador. Entonces con este rayas. Esta pieza, una vez que tú la combinas con la regla, te va a permitir trazar cortes a 90 grados. Apoyas la cabeza de la escuadra firmemente contra el perfil y automáticamente tienes tu trazo a 90 grados. Es como pues, tú apoyas la cabeza de tu escuadra, te da corte a 45 grados. Los dos cortes más usuales son 90 y 45 grados. Los siguientes dos más utilizados son 60 grados y 30 grados. Bueno, pues si necesito sacar otro tipo de cortes, cambio la cabeza a esta otra. Esta trae su transportador. Me va a marcar el ángulo que yo necesite. Marco el ángulo que necesito. Esto es importante. El ángulo no lo vas a marcar con la escuadra. Lo vas a marcar con la muesca que traía el centro del transportador. Que trae para fijar tu regla. Que también cuenta con su nivel. La otra cabeza sirve para sacar centros. Necesito sacarle el centro. Apoyo. Y ahí me marca mi centro. Bien, esa es la escuadra. Es la herramienta más versátil y probablemente más necesaria que hay en la construcción. Nadie escapa. Nadie escapa al escuadra. Y más le vale porque aquel que escapa a la escuadra hace que todos, todos nos compliquemos la vida. Entonces, así de rápido yo te recuerdo que esta parte te marca el nivel. El nivel exacto. Y tu regla te marca la plomada. Esta es la horizontal y la regla el vertical. Entonces, de ahí depende todo. Te recomiendo mucho hacerte de una escuadra. Si tú gustas, en el primer comentario va a haber un enlace. Ahí la puedes conseguir directamente con nosotros. Estamos a tus órdenes. Esto es Fabriquemos Paso a Paso. ¡Gracias!